D&D Si eres nuevo y aún no me conocías, me presento, soy Shempiterno, creador actualmente de Arena of Valor, creador de contenido de Arena of Valor, suscríbete si no lo estás. Y deja tu maravilloso e inigualable like. Sí, el tuyo, sí, el tuyo, el tuyo. ¡Hey! Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor, review del nuevo héroe sin estrella Luna de Sangre. Chicos, os informo que el día 15 de octubre se une a la arena y estará disponible en el servidor europeo, latán y norteamérica. Lo podremos obtener en el próximo Códice de forma gratuita. Vale chicos, comenzamos con sus habilidades de forma pasiva Zarza Sangrienta. El equipamiento activo se ha reemplazado con la habilidad Ritual de Sangre. Tras la canalización de 3 segundos, sin estrella es eliminada y explota, lo que causa 750 puntos de daño físico más 375 de bonificación de daño de ataque y aturda a los enemigos a su alcance durante 1 segundo. Este proceso no se puede interrumpir ni revertir. Tras cada eliminación, sin estrella obtiene una Zarza Sangrienta que se consume tras cada ritual de sangre, lo que reduce el tiempo de resurrección en un 4%. Si sin estrella tiene 7 cargas Sangrienta, resucitará con toda su vida en su ubicación original. Con mi vida te regreso tu sangre. Dextra. Vale chicos, vamos con la primera habilidad. Piel de Sangre. Si sin estrella se desplaza hacia el área designada y entra en un letargo. Si sin estrella no se mueve durante 2,5 segundos, se entrará en un letargo y se volverá invisible. En combate, Melee su próximo ataque normal podrá perforar. Vamos con la segunda habilidad, Fantasma de Sangre. Ataca Melee. Causa daño físico adicional equivalente al 4% de la vida perdida por el enemigo y absorbe 50 puntos de daño físico más 80% de bonificación de daño de ataque, como la vida. La mitad contra unidades que no son héroes. Un ataque a distancia. Cada ataque normal consume el 4% de la vida actual. Robo de vida se desactiva. Causa 40 más 80% de ataque de daño físico y deja una mancha de sangre en los objetivos por 6 segundos. Al cambiar a Melee, las manchas de sangre en todos los objetivos se concentrarán en forma de espadas de sangre que se lanzarán contra un punto objetivo causando 65 más 65% de bonificación de daño de ataques de daño físico a los enemigos a su paso y luego explotarán para causar 88 puntos de daño físico. Si se invoca de regreso al jugador cada espada restaura un 5% de la vida perdida. Vamos con la tercera habilidad y ultimate, Samsara de sangre. Sinestrea usa la sangre para controlar a su objetivo. Se puede utilizar mientras esté desactivado. Tras un ritual de 0,5 segundos, después del ritual, la vida total de ambas partes se divide en 2 y Sinestrea recupera 200 puntos de vida más 100% de la bonificación de daño de ataque. La vida perdida se considera daño mágico y la vida adquirida, curación. Cuando la vida de Sinestrea es inferior al 40%, su velocidad de movimiento aumenta en un 30%. Vale chicos, vamos con los consejos. Sinestrea puede alternar entre ataques normales y sigilo. Causar daños a monstruos con sus ataques a distancia le permite obtener acumulaciones. La desactivación del estado a distancia le permite eliminar varios monstruos a la vez o infligir daño a los enemigos. Sinestrea está más segura con la presencia de Dextra. Vale chicos, por aquí las estadísticas del héroe. Por aquí las arcanas en las rojas devastación, en las moradas guerrilla y terminamos con garra del dragón en las verdes. Por aquí sus encantamientos. Esta es su build, habrá que probarla. Y con esto terminamos. Espero que os guste el nuevo formato en el que añado la captura de habilidades. Si es así, hacedmelo saber en los comentarios. Y bueno chicos, tenemos ante nosotros un nuevo guerrero asesino con sigilo y habilidades muy peculiares. Y como siempre, os invito a que dejéis en comentarios vuestra opinión sobre él. Suscríbete si te quieres enterar de cuándo sale el próximo héroe. Compártelo con tus amigos. Y ahora sí, que tengáis un buen día familia. Let's go. ¡Suscríbete!